El primer amor te sonreirá, te puede llegar sin avisar, tus ojos cerrarán, tus nervios rellenarán en mi edad. ¿Y saben qué? El amor puede llegar a cualquier edad, incluido hasta los 40. Un anillo, un anillo recibido con amor. ¿De parte de quién? De Nacho Casano para Daniela Navarro. Ay, Dios mío, parece que esto se incendia y se extiende. Vamos a hablar del tema el día de hoy. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma a raíz de un escándalo. Un escándalo que cuando yo lo vi dije no puedo creerlo. ¡No, Dios santo! La peor pesadilla que puede haber pasado en el mundo, ¿no? Porque ya con uno basta, con dos ya igual. Tres, cuatro, cinco, seis y se multiplican. Ahí van a estar como los Gremlins que le dan de comer después de las doce y les tiran agua también. ¡Dios santo! ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a hablar del tema el día de hoy. Pero parece, parece que parece y parece. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita. Y de esa manera, te van a llegar las notificaciones. Daniela Navarro estuvo por Europa paseando de un lado para el otro. Pero no solamente eso, ¿no? Supuestamente ella tenía que encontrarse dentro de la plaza de armas de Madrid con algunas personas que querían supuestamente compartir con ella, dialogar. Dieciséis gatos, si no me equivoco, la estaban esperando. Cuestión que ella nunca llegó porque prefirió dormir. Y algunas personas dicen que nunca, ella nunca llegó a juntar ni siquiera dieciséis. Que todo es una gran mentira. Y solamente lo dijo para salir del paso y para no quedar mal ante el público que la sigue. ¿Realmente es una mujer famosa o no? ¿O será puro cuento y pura ñanga? Bueno, yo creo que sí ha tenido un poco de notoriedad. Pero no al extremo de decir, wow, que la gente se raja la vestidura por ella. Peor de la forma en la cual se vendió en la casa de los arrapastrosos, peor todavía. Pero también quiero decirle al público que estamos en una noble causa que se llama Ayúdame a Ayudar. Y que de esa manera vamos a poder nosotros compartir con niños de bajos recursos, muy pobres, gracias a tu colaboración por medio de Paypal. Así que por ese lado, espero que nos puedas ayudar. Vamos a cambiar el tono de la música, pero no es de la información y hablaremos de este tema que al final terminó encendiendo un poco las redes sociales. Para aquellos que siguen a Daniela Navarro y que esperan que yo comente qué es lo que pienso. Y como yo no me callo nada en este canal, vamos a empezar a hablar y a decir las cosas como las tenemos que decir. Empezamos el programa, yo un poco agotado y cansado, no les voy a negar, pero aquí estoy sentado. El día lunes de lentejas, donde todas las lentejonas están preparando una rica y deliciosa lentejita para el almuerzo. Daniela Navarro y Nacho Casano estuvieron en su gran estreno del bendito libro. Del bendito libro, donde, yo digo, ¿qué pasó? No se suponía que las entradas se estaban agotando y algunos dicen que valía 10 dólares. ¿Será cierto eso realmente? O sea, 10 dólares la entrada y te regalaban el libro. Tan barato, baratísimo, ¿no? Y a pesar de eso no pudieron llenar el recinto. Allí habían 5 gatos y un perro. Y aquí es un modismo que nosotros usamos. Cuando no va nadie, para mí no había nadie. Para mí, dentro de lo que yo pude ver siendo una mujer realmente mediática, ella debió haber habido un montón de personas. Pero lamentablemente parece que a raíz de cómo ella se vendió dentro de la casa de los arrapastrosos, nadie la quiere tener de cerca. Y es por eso que a pesar de que este evento, donde supuestamente el pedorro lanzaría el bendito libro, no fue un éxito. No fue un éxito. Y deberías tener un poco de vergüenza de que la gente esté grabando para que vea la cantidad de gente que te fue a ver. No que muy artista, no que muy estrella. Parece que es una estrellada juntamente con su maridazo. Un fracaso más de tantos fracasos por tratar de llamar la atención. Pero claro, pues ellos no tienen vergüenza de nada, ¿no? Entonces le valdrá madre, digo yo, mostrarlo, porque no les importa nada. Ya ha mostrado tantas cosas que mostrar un poquito más, ¿qué importa? Como dice la canción. Un fracaso más, ¿qué importa? Si es que nuestra vida fui feliz. ¿Qué importa? Un fracaso más, ¿qué importa? ¡Ellos allí eran unos fracasados! La verdad, déjenme decirles que a mí me dio mucha pena ver cómo la gente no los apoya. Y aquí quiero llamar un mensaje a todo el público. Traten de apoyar a los artistas, pues. Traten de apoyarlos para que de esa manera también en estas épocas de vacas flacas, ellos puedan llevar un poquito de frejoles, un poquito de lentejas a sus hogares. Porque ellos también se deben al público. Entonces hay que apoyar el arte. Aunque eso de arte, eso de arte no tiene absolutamente nada. Pero igual, como yo soy buena onda, soy buena gente, me encanta ser súper noble dentro del programa. Les recomiendo que todos ustedes la puedan apoyar. Dentro de lo que nosotros vimos, ellos comenzaron a hacer, le pasaron un video. Un video del amor eterno entre ellos dos. Un video que particularmente, desde mi perspectiva, es un video que está mal hecho. Sí, de ese amor tóxico que nos han proyectado durante todo este tiempo. Lo que hicieron proyectar dentro del ECRAM. Para perpetuarlo, me imagino, en la retina de todas las personas que fueron allí. Nosotros las criticamos porque son personas del espectáculo. Y de esa manera, pues, están allí para ser criticadas. Hasta que subieron a la bendita tarima. Allá arriba, el local. Un local que nadie hubiera dado ni un centavo. Cualquiera alquila. Ay, pero ¿de dónde, pues, no? ¿De dónde? Si no fueron exitosos dentro de todo lo que trataron de convocar. Entonces, no podíamos pedirle más pelas al Olmo. Lo que había era lo que podían pagar seguramente, digo yo. Y por eso vimos ese local que parecía la casa del terror más que cualquier otra cosa. Así tampoco no funciona. Hay que invertir un poco de dinero. Ustedes que tienen un poquito de dinero, me imagino yo, ¿no? De lo que pasó en la casa de los arrapastrosos. Entonces, con mucha más razón, mamita. Mi mamá, ¿qué se echaba en la cara? Su crema, ¿no? Con su crema, corazón cada día la veo más regia, mi madre. ¿Por qué? Por la crema, la crema hace milagros, mamita. Ja, 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 ja. Ey, ya ha venido bien bañadita con su cabina. Es para que las foros le hagan el efecto. Ay, qué linda la veo. ¿Por qué, mamá? Yo qué culpa tengo eso. Ay, mi mamá me quiere culpar de todo. Ay, Dios mío, no sé por qué. No creo que no la voy a traer acá a la casa. Te largas, te largas. Ay, pero en fin. No nos salgamos del tema. Pues es que mi mamá, cuando llegue acá, me comienza a distraer. ¿Hasta cuándo te quedas para mí? Hasta hoy día. ¡Ay, qué chévere! ¿Qué? No te aguanto. Ay, mamá, la gente va a pensar que es verdad. No te voy a llevar ya ni a alguien para acá, para ya, por malvada. Pero en fin. Mi mamá es la muerte, ¿eh? Hasta que se subieron a la tarima. Mamá, ¿usted vio el rabo de la Daniela Navarro cuando se subió a la tarima? Un culo que parecía que se habían puesto dos papayas en cada nalga. Qué horror, qué horrible poto. Ah, qué feo poto. Qué feo poto, la verdad. Oye, Daniela, tú que estás viendo el programa, ¿no te han dicho que tienes un culo horroroso? Bueno, se lo dijo este New York a Marcos cuando estuvo en la casa de los famosos. Le dijo que ese poto era horrible. Pero yo lo había visto de costado, ¿no? O sea, ella siempre sale en ropa de baño, se vistió de mamá Manuela la vez pasada y mamá la volvió a salir de su cabeza. Y yo no quiero que nadie la conozca, mamá, ¿qué estás haciendo? Ya van dos veces y hace lo mismo. Ay, Dios mío. Pero en fin. Entonces, un poto realmente horroroso de la mujer. Ya sabíamos que New York le había dicho que ese poto era bien feo. Pero aparte de eso, también se lo dijo el potro cuando le llamó poto de paleta. Y es una paletaza. Yo creo que ella tiene que sacarte el aceite de avioneta que tiene en el Colanthropus Erectus. Tiene que, no sé, una jeringa. ¿Se podrá sacar eso de ahí? Ya no. Ya no se queda, ¿no? Ya está jodido, ¿no? A ti te metas un trincho. Nada, ¿no? Queda dentro para siempre. Ni te vayas al sauna, mamita. Ni te vayas al sauna porque se te derrite. Y eso es verdad. Se va al sauna, se le derrite la sustancia. De aceite de avioneta, mamá. Sí, de aceite de avioneta. Yo creo que si ella se va al sauna, eso se le puede derretir y se le puede ir por las arterias y todo. No sé, pero dice que la gravedad, eso se cae. Y se le ponen las patas del Yeti después. Porque le bajan por las piernas las patas del Yeti. Unas patas. Si esa casa cuarenta va a tener calzado 48. Las patas de elefante, exactamente. Entonces, tiene litros y litros de aceite. Y se había puesto un pantalón bien apretado, peor todavía, ¿no? Se le marca más el derrier. ¿No tienes un poco de vergüenza? Yo digo, tengo un poco de dignidad. O sea, tengo un poco de vergüenza. No se te ve bien. Pareces un travesti. Mal, mal, con un mal procedimiento. Eso es lo que realmente parece. Hay mujeres que se ponen tanto allá atrás. Que a la hora de los loros creen que se le ve bonito. Y no se ve armonioso. Cuando una persona se pone aceite de avión en las nalgas. O silicona, como lo quieren llamar, silicona en las nalgas. Tienen que ir al doctor a decirle que sea en armonía con el gruesor de sus piernas. Para que de esa manera, cuando se pongan, se vea bonito. No se vea ridículo. En el caso de ella, se ve totalmente ridículo. A la hora que se subieron a la tarima, salieron con el floro barato. Hablaban y hablaban una serie de estupideces los dos ahí sentados. Uno más aburrido que el otro. Y resulta que Daniela le quería dar una gran primicia. Un notición a todo el público. Y no por miedo de la prensa. Sino en el evento donde estaban vendiendo el bodrio del libro. Que todos nosotros ya sabemos. ¿Cuál era la noticia? Que a ella le habían dado el anillo de compromiso. Imagínate mamá, el anillo de compromiso. Ese anillo que venden en ese... ¿De acero? Arrocillo, arrocillo. ¿De acero? 5 soles. 5 soles. 5 soles. Los anitos que le ganan. Ja, 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 ja. Los anitos de fantasía. Ay, qué horror. Cae de la boca. No se da así. Ay, qué... Ah, fiesta. Me estás dejando mal para la boca. Le había regalado el anillo de acero, dice mi mamá. Eso que cuestan 5 dólares. 5, 2, 10. 5 soles. 5 soles. Esa como esa piedra, esa piedra, ¿no? Que tiene vidrio. Es como vidrio, vidrio de tipo arcoiris, ¿no? No es un vidrio, es un cualquier vidrio que lo bajen de tal manera. Este diamante. Ay, qué horror. Mi mamá sabe, se la sabe. Mamá quería usted si le regala un anillo así. Se lo hago tragando. Ja, 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 ja. Se lo hago. Ay, qué maldita termina haciendo esta. Tú eres peor que tu hijo. Pero en fin. Ay, yo creo que ella debería tener un programa acá, ¿no? Para que se siente aquí, para que comience a hablar con ustedes, ¿no? Ay, qué desgraciada. Me está el palo hasta las tías. Ya lo hemos dicho en esta transmisión, ¿no? Cuestión que le había regalado el bendito anillo. Y me hace recordar cuando aquí, no sé si en tu país, ¿no? En esas bolsitas que hacen los chupetes, ¿no? Vinía el arrocillo. El arrocillo ahí. Y necesitó. Y abajo venía un anillo de plástico. Así bien puesto así. Parece que era ese tipo de anillo. Pero ella hoy estaba feliz saltando como una lombriz por el bendito anillo. Quien debe estar triste y desconsolado dentro de esa historia a raíz del anillo. Debe ser el guauis. El guauis debe estar en un mar. Ay, mi mamá. Ay, mi mamá. Qué rápido. ¿Cuánto? Tres soles. Tres soles. Viene ser un dólar. Un dólar, pienso cuatro soles. Menos de un dólar. Miren, acá está el anillo. Dorado. 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 Tres soles. Miren, miren, miren. Con piedra. Miren, con piedra. De diamante. Con piedra de diamante. De colores todavía, miren. Este es el anillo que le habrá dado el otro manganzón a la otra. Ahí está la cámara. Miren el anillo este. Este anillo es más bonito que le dio el Nacho Casano a la otra. Ahora, ¿cuánto cuesta este anillo? Tres soles. Cuesta en dólares, hay que decirlo. Medio dólar cuesta. Y es dorado, miren. Ni siquiera para decir que no. Ahí está. Dorado. Cualquier que cree que es oro. Ja, 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 ja. Le compró un anillo barato a la pobre infeliz. Y la infeliz ahí contenta mostrándoselo a todo el mundo. Quien debe estar mal en depresión absoluto y debe haberse puesto de color blanco a raíz del impacto que tiene que haber sido es el guauis. Él tiene que haberse puesto de color blanco de la noche a la mañana y me imagino que debe estar en un mar de lágrimas. Pero como dice el dicho, pues muchos se comprometen, ¿no? Pocos son los que se casan. Puede ser que pase exactamente lo mismo. Pero muy al margen de todo, para terminar el episodio de Rodolfo del Prado, igualito, hace una linda pareja. Ella tiene un culantropus de este tamaño. No sé, ya saben que le gusta rascarse lo que ya ustedes se imaginan y olerse la mano. La chuchumeca. La chuchumeca. Ella se rasca la chuchumeca sin parar. Y eso que la vez pasada le salió herpes. ¿Tendrá que ver algo con la raja raja ahí? No, el herpes es un contagio. ¿Un contagio de qué? Este, por secas. Esta. Pero hay. Es otro que tiene herpes, ¿no? Y esta tiene que haber arrasado con medio mundo para haberse contagiado un poquito de cada uno. Si la casa ya lo sabemos cómo es. Yo no me quiero imaginar. Pero bueno, saben que a ella le gusta rascarse, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y olérsela. Entonces, hace linda pareja. El otro se tira gases a morir, porque el otro se tira gases. No, pero la otra es que la pesca el... No, la otra se rasca. Se rasca. Se rasca, se rasca y se huele. Le pizca. Y dice que huele a flores. ¿Hongo? ¿Cómo que hongo? Ah, hongo. Hongo a pescado o al ir a morir. Ay, qué horror. Pero ¿sabes qué? Puedes echarte aciclovir, mi amor. ¿Aciclovir es lo? ¿No? ¿Y para el hongo? ¿Cómo se llama? Clotimazol. Clotimazol para el hongo, dice mi mamá. Que acá vale un dólar. Fácil, así que te puedes... Y el otro es un pedorro. ¿Qué puede ser para el pedorro? Para que se le pasen los gases. Al pedorro. Gases, gases. ¿Cómo se llama? Un corcho. Un corcho donde en el ladillo. Ay, mi mamá bien atrevida. No, pero una pastilla gaseo B, ¿no? Gaseo B. Gaseo B para el no gaseo. Ay, pero hacen una linda pareja. Igual desde acá nosotros le deseamos feliz matrimonio. Cuando se casen y estamos pendientes, claro. Orquesta. ¿Orquesta? Ay, si no tiene plata, ni siquiera ni corrajo. Todo es por canje, mamá. Puede tener orquesta, pero sería por canje. Así como el viaje a Europa. Mamá. Pero que yo tengo orquesta por los pedos que se tiran. Ah, jajajajaja. Una orquesta por los pedos que se tiran, pero en fin. Cosas del orinoco que tú no sabes y yo tampoco, pero que sean felices. Ay, como siempre digo, ¿no? Que sean felichis. Felichis, felichis, felichis. Felicidad para los dos. Tal para cual. Tal para cual. Así tal cual, ¿ah?